Este es Félix Afenagian, quédense con su nombre, es la nueva joya que está puliendo Jose Mourinho en la Roma. Contra el Genoa fue el héroe del partido anotando un doblete saliendo desde el banco que lo convierte en el primer jugador nacido en 2003 en marcar en la Serie A y en hacerlo por partida doble en las cinco grandes ligas europeas. Goles que le dieron puntos de oro a la Roma y que también le han costado un buen dinero a Mourinho. Y es que el técnico luso le prometió al joven Afenagian que si marcaba le compraría unos zapatos de 900 dólares y claro cuando marcó el primero se fue como loco a celebrarlo con Mo al banquillo. Vino al banquillo para asegurarse de que no me había olvidado, comentaba Mourinho poco después en rueda de prensa. Y como el técnico luso es un hombre de palabra cumplió su promesa y le regaló los zapatos en un gesto que le honra por el que se ganó este sentido abrazo de su jugador y el aplauso de las redes. Eso sí, a partir de ahora no parece que Mourinho vaya a prometerle muchas más cosas a su nueva joya si marca, porque después del show que dio en apenas 15 minutos contra el Genoa, raro sería que no acabara arruinado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.